Hola, ¿qué tal? Volvemos al terror con este juego en el que un hombre sigue una pista para intentar resolver la desaparición de su hermano meses atrás. Recuerda que si te gusta el vídeo dale a like y si quieres ayudarme a que el canal crezca suscríbete y dale a la campanita. Hoy juego a Anthology of Fiat. Cariño, soy yo. Disculpa que te llame tan tarde. Espero que estés bien. Yo solo estoy comprobando una pista. Esa mujer asegura haber trabajado en una clínica de salud mental. Dice que su jefe había hecho algo terrible. No sabía que Nate tenía ese tipo de problemas. Ella me dijo que podría encontrar respuesta allí. Desearía no haberme ido, pero es la pista más fuerte que he tenido. Oye, Ethan. ¿Estás ahí? Estoy aquí. ¿Seguro que no te has seguido? Sí. ¿Qué más? Te dejé algo útil. Hay un armario al lado de los cubos de basura. Revisa los cajones. La informante dijo que me dejó algo en su armario. Se supone que debe estar en este callejón. Vale, tenemos una linterna. Al lado de los cubos de basura. Una palanca. Y un montón de llaves. Y una tarjeta magnética. Lo encontré. Ha intentado llamar la atención. Según esa mujer, una de las puertas me llevará al sótano. Vale, esto no es un armario, como dijo antes. Una de las puertas me llevará al sótano. Hemos visto. Esta es diferente a las demás. No. Aquí no. Este va a ser aquí. Vale, palanca usada. Al sótano. Tiene que ser aquí. No guarde ninguna propiedad personal en el sótano. En las escaleras. O en el pasillo. Estoy abajo. Vale, busca una puerta azul. Este sótano parece una especie de laberinto. Parece que la gente todavía lo usa. Fusibles. Fusibles. Muchos. Bueno, no son fusibles exactamente, pero bueno. Puerta azul. Cerrado. Bueno, voy a intentarlo, porque si no es una puerta azul, no tiene sentido. Por aquí nada. Vale, esta es la puerta de entrada. Así que voy a seguir por aquí. No hay ninguna puerta azul. Aquí ya entré. Creo que me queda ir... Por aquí. Por aquí. No. O por aquí baje. No. No. Pues sí, la verdad es que esto es un laberinto, ¿eh? Sí, por aquí baje. Vale. Vale. Vale, ¿y por aquí? Creo que por aquí no entré. Aquí. Aquí, puerta azul. Solo personal autorizado. Estoy aquí. Bien. Ahora escucha. Oficialmente la clínica está cerrada, pero el edificio aún se usa. Cuidado con la alarma. Cuidado con la alarma. Entré en la clínica. No sé lo que esperaba encontrar. ¿A Nathan, sano y salvo? ¿Una respuesta esperándome aquí? Han pasado casi dos años. Estaba equivocado. Encontré la puerta azul, luego la otra. ¿Me zumbaron los oídos? Estoy cerca de encontrar. ¿Otra puerta azul? Usaste el montón de llaves. Creo que ya estoy en la clínica, ¿no? Sí. Estoy dentro. ¿Dónde encontraré los archivos? Los archivos del paciente están en el piso C. El acceso a las plantas superiores está asegurado por una tarjeta. No hay electricidad. No puedo usar la palanca. Recuerda la alarma. Tendrás que encender la fuente de energía antes. ¿Dónde encontraré la oficina? No es ni una oficina. Es A53. Te dejé la llave. Avísame cuando estés allí. Necesito activar la fuente de energía alternativa para que funcionen los lectores de tarjetas. Debería buscar la habitación A53. A53. A8. 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 Y hasta aquí. A7. A53. A53. Estoy en el sótano y no me oye. Dice, preferiría no saber a qué sabe este agua. Sí, mejor no probar el agua de aquí. 23 de enero de 1979. Dimarco. Alexander. Tratamiento. Estimulación del sistema nervioso. Técnica. Electropefalografía. Electrooculografía. Electrocardiografía. Oxímetro de dedo. Resultados. Periodo de sueño. 566 minutos. 10 minutos de latencia de inicio de sueño. Despierto durante unos 10 minutos. 4 fases REM registradas. Parámetro EGG sin alteraciones. Parámetro FG. Ritmo sinusal normal. Frecuencia media 81. Sin ectopía. Parámetros respiratorios. Frecuencia respiratoria en la docena alta. Llegando hasta 20 en REM. Se registraron 5 eventos respiratorios ilegibles durante la noche. Impresión. La ausencia de síntomas físicos conduce a una conclusión. El paciente no responde a la terapia. Considerar incluso incluirlo en la lista NET. Una videograbadora. Pero aquí no hay nada. ¿De qué me sirve entrar aquí? Eso fue fácil. ¿Dónde están los archivos? ¿Puedes oírme? Está cerca. La energía parece estar funcionando. Pero el walkie talkie no. El archivo del paciente está en algún lugar en el segundo piso. Ahí es donde debería empezar. Tenemos la tarjeta, ¿no? Tenemos una tarjeta, sí. Vale. Abierto con la tarjeta magnética. Y subir al segundo. Mira, ¿por qué hay...? Ah, está la A53. Y esa es la A52. Otra tarjeta magnética. No funciona. Necesitaría otra tarjeta. Pues... Tercera planta. Esta sí. La puerta del archivo debe tener un lector de tarjetas magnéticas. Pues nada, tendremos que encontrar una puerta como esta, por ejemplo. Archivo. Archivo de los empleados, sí. Faltan algunos estantes. No los veo. Quizás los documentos estén en otro lugar. 23 de abril de 1977. Silvia. Los resultados son fenomenales. No solo hemos hecho un gran descubrimiento en el tratamiento de los trastornos del sueño y la ansiedad, sino que también hemos hecho un salto en la investigación de la conciencia. Esto nos prueba que las teorías de Marx eran correctas. Y si obtenemos actividad lo suficientemente fuerte, podemos reproducirla y registrarla. Esto determinará su futura carrera. Silvia, estamos hablando del nivel de Eccles. Prepárate para celebrarlo. Es un honor tenerte a mi lado. TH Pues no están aquí los archivos que buscan. Vale, no hay energía suficiente para los ascensores. Solo para las puertas magnéticas, como esta, por ejemplo. Archivos de pacientes. Claro, lo otro eran los archivos de los trabajadores. Debo estar cerca. Encontré el archivo. Menos mal que Sorren no es un apellido muy popular. Sorren. S... No, aquí hay otra S. Quien haya dejado esta nota, trasladó los documentos a una oficina. Theodore, deja la cinta 3667N en... Dejé la cinta 3667N en tu oficina, como me pediste. No tenía la llave del cajón del escritorio, así que la puse en el estante. Es posible no verlo. Espero que los de arriba lo solucionen pronto. Theodore. Vale, tiene que ser algún médico. ¿Hay alguna puerta que ponga Theodore? Vale, yo vine por aquí. Me pones salida. Estos son las enfermeras. Cuarto de las enfermeras. Paciente, varón de 27 años, tratado por insomnio idiopático. Las pesadillas hacen que se despierte varias veces durante la noche. Afirma que ha intentado tratarlo con antihistamíticos sin éxito. Antecedentes familiares de depresión y esquizofrenia paranoide. Después de que el paciente fuera conectado al aparato, inicialmente resistió la señal. Exactamente a los 17 minutos y 36 segundos, el paciente entró en un sueño REM y se conectó. ¿Qué experimentos están haciendo aquí? ¿Algo relacionado con el sueño y conectarse con algo? Le pareció que estaba en un callejón solitario, vacío, excepto por dos autos y algunos maniquíes. El paciente inicialmente pensó que había tenido un accidente automovilístico. La mente del paciente parecía crear obstáculos que el hombre tenía que superar. Tomó una palanca de uno de los maniquíes para abrir la puerta que conducía al ascensor. El ascensor no tenía energía, pero el paciente encendió el generador vacío, para lo cual encontró algo de gasolina. El ascensor lo llevó a lo que parecía una antigua villa con pasillos largos. Aquí el doctor Hypnos, ¿qué nombre le han puesto? Doctor Hypnos, el doctor del sueño Hypnos, comenzó su estimulación nerviosa, haciendo que la puerta de una de las salas se cerrara antes de que el paciente tuviera tiempo de entrar. El paciente rápidamente creó una llave que encontró en la cocina al final de uno de los pasillos. Alice, debería recoger a Daniel en la escuela. Tengo un turno de tarde hoy y Tom está fuera de la ciudad. Y esto es al principio, así que yo no he visto ningún Theodore en las puertas, así que vamos a subir. La última... Sí. Es la última planta. La planta D. Doctor Theodore Hypnos, míralo. Aquí está lo que estamos buscando. 9 de marzo de 1979. Estimado profesor Theodore Hypnos, el señor McKinley ha recibido su informe sobre el accidente. Decir que no se tomó la noticia con calma es quedarse corto. Digamos que no fue usted quien casi le golpea con su jarrón. Estimado señor, el señor McKinley está muy decepcionado con el desempeño de su equipo. Han pasado meses desde que nuestros científicos recibieron datos valiosos de su clínica y días desde que se dignó a contestar el teléfono. El consejero de administración ha decidido suspender el funcionamiento del centro médico Morfeo, ya que los nombres que le han puesto a las cosas, con efecto inmediato. Por favor, informe a sus empleados sobre esto. Todos serán puestos en vacaciones pagadas. Se deben tomar todas las medidas para mantener el incidente en secreto. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Es su responsabilidad para asegurar esto. En cuanto a la familia del señor Sorren, no pueden contactarlo. Si alguno de sus parientes vivos se entera de este incidente, el señor McKinley ya no podrá protegerlo ni a usted ni al trabajo de su vida. Insistimos en que usted o el Dr. Sue se reúnan con nosotros el próximo jueves a las 2 de la tarde en nuestra oficina de Chicago. El señor McKinley volará desde Belmour especialmente para esta reunión. Espera que sea uso productivo de su tiempo. Delfina María Torres, asistente personal de Jonathan McKinley. Nada útil. Qué lindo, qué lindo el qué. Ah, es un perro. Vale, era por la S, ¿no? La persona no tiene letras. Ahí está, recogido la caja con los documentos. Conseguí lo que quería, algunos documentos y una cinta VHS. Podría ver la cinta en ese televisor del primer piso. Ah, la otra vez para abajo. Ahora abajo. Era aquí, ¿verdad? Ah, mira. Y cómo es que esto está encendido. Vale, usar cinta de vídeo. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. No recuerdo lo que pasó, tuve un accidente, necesito buscar ayuda, tengo que saber que pasó. Tengo el inventario vacío y estoy aquí en medio de la nada. Pues sí, parece que ha tenido un accidente. No recuerdo haber conducido nunca por esta zona. Mierda, ni siquiera recuerdo haber subido mi auto hoy. No veo a nadie, pero tal vez pueda encontrar algo que me ayude. Ni siquiera recuerdo haber tenido tanta basura en el maletero. No tengo, no tengo ningún, ninguna luz dada de la linterna, no la tengo. No. Vale, pues nada. Fíjate, pone. Obey, que es obedecer. Eh, quédate dormido. No. El teléfono es una mentira. No tengo ni idea de para qué sirve esto y prefiero no saberlo. Este lugar me parece familiar. Por supuesto, la puerta está cerrada. Debería buscar algo que me ayude a abrirla. No piense. Si tuviera la linterna, podría haber algo por ahí. Vale, tenemos un maniquí vestido de médico. Una nota de combustible ordinaria. Personalmente, no pondría un maniquí aquí. Otro maniquí. Sin imaginación. O no tengas imaginación. El teléfono es una mentira. Dice, ¿qué es esto? Recogida la palanca. Tuve la suerte de encontrar una maldita palanca en medio de la nada. ¿Por qué estaba aquí en primer lugar? No importa. Tengo que abrir esa puerta. Esto me asusta. Sí, a mí también. La verdad es que da... Da miedo. Vamos a... Cada vez que me acerco al teléfono... No me siento tan bien mirando ese teléfono. Tengo la sensación de que debería alejarme. Vale, tengo la palanca. ¡Ay! Este maniquí no estaba aquí antes. Alguien tocando la puerta. ¿Hola? Estoy seguro de que conozco este lugar. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Esto es una especie de generador. Las luces del ascensor están encendidas, pero el panel no funciona. Extraño. Pero lo más probable es que el ascensor esté funcionando con energía de emergencia. Tal vez pueda restaurarlo a plena potencia. Debería encontrar un generador o algo así. Encontré el generador, pero parece que no tiene combustible. No puedo ver ningún tanque de gasolina cerca, pero tal vez pueda encontrar algunos botes en alguna parte. Ya hemos visto dónde está la garrafa esa. Por cierto, esto es exactamente lo que hemos leído hace un rato. Alguien estaba soñando y soñó que había un ascensor y un generador. Y que había tenido un accidente. O sea, todo esto es el sueño de una persona. Creo que estamos en el sueño de alguien. Se han ido... Los dos. Los dos maniquíes se han ido. Esto debería ser suficiente. Bote de combustible no. Encontré combustible que debería ser suficiente para hacer funcionar el generador. Es hora de comprobarlo. Pues nada, vamos allá. Es el mismo modelo que el mío. Parece que ha estado aquí por mucho tiempo. Y empieza a dar grima esto, ¿eh? Y aparezcan los maniquíes en cualquier sitio. Te das la vuelta y aparece un maniquí. Vale, al menos este no se ha movido todavía. Un generador en funcionamiento debería permitir que el ascensor arranque. Veré a dónde me lleva. No hay otro lugar al que pueda ir. Pues habrá que entrar en el ascensor. ¡Ay, le cortó la mano! No había visto que el maniquí estaba ahí. Señor, ¿cuál es su nombre? Nathan Soren. Nathan Soren. Esto lo hemos leído. Nathan es el hermano. ¿Estamos dentro del sueño del hermano? Porque recordemos que puso una cinta de vídeo. A lo mejor lo que estamos es... Puede ser que el experimento del sueño sea... Que pueden grabar los sueños y alguien puede reproducirlos. ¿Qué diablos es este lugar? El ascensor me llegó a este lugar. No tengo idea de lo que me espera aquí. Pero me siento más seguro aquí que afuera. El ascensor no me deja ir más lejos. Así que será mejor que veas si puedo encontrar ayuda aquí. Nada. Vale, puedo apagar, pero prefiero que esté encendida. Puerta cerrada. Incluso más comida enlatada. Comida enlatada y algo de alcohol. Al menos no me moriré de hambre aquí, por sí. Sí, solo hay comida enlatada. Y alcohol. Eso es perturbador. Sí, la verdad es que da... Da miedo. Un pasillo que lleva a ninguna parte. Esa puerta estaba cerrada. Una puerta abierta. Está atascado en las 3.03. ¿Cuánto tiempo es pasado aquí abajo? 3.03. Será importante. Este definitivamente no es un lugar para relajarse. Y nada más. Quizá la pista aquí sea a las 3.03. Si encuentro algún... Cuidado con la lámpara. Si encuentro algún reloj que pueda cambiarle la hora, pues le pondré esa. Herramienta de pintura. No, no hay nada. Está atascado en las 3.03. Lo mismo de antes. Creo que debería tener cajones. Yo creo que la mesa está al revés. Me han puesto los cajones pegados a la pared. Tengo la extraña sensación de que alguien estaba acostado en esta cama. Oye, es que está atascado. Sí, lo mismo. Ah, que me la cierra cuando me acerco. Lo típico. Hay una puerta abierta. ¿Ves? Lo típico. Está cerrada. Vale. Necesitamos la llave de ahí y la llave de la primera puerta que vimos que estaba cerrada. No hay botones aquí. No sé cómo abrirlo. Es otro ascensor. Cerrada. Esto sí es raro. Más sombra. Me asustó mucho. Parece que alguien ha usado esta cocina recientemente. No quiero saber qué es esto. No quiero ni mirarlo. Yo tampoco querría mirarlo. Una llave. Y la linterna. Por fin. Tengo linterna. Encontré alguna llave. Estaba sobre la mesa como si alguien quisiera asegurarse de no olvidarlo. Pero por su tamaño creo que debería caber en alguna puerta. Tal vez valga la pena probar. Sí. A ver. Las dos puertas que me faltan. Primero. Uf. Qué peligroso este sitio, ¿eh? Primero el... Joder, con los ruidos también. Esto cada vez está peor. La puerta que se cerró. ¿Dónde estaba la puerta que se cerró? Esta creo que era. Sí. La llave es de aquí. ¿Me escuchas? No lo está traduciendo. No sé por qué. No sé qué esperar. Tal vez debería intentar encender esto. Me doble. Ay, los maniquíes otra vez. Los maniquíes. Vale, he perdido lo que decía, ¿eh? W. A. K. Wake up. Despierta. Despierta, Nathan. Estamos en un sueño. Liz. Despierta, Nathan, por favor. Estamos en un sueño. Estamos dentro de un sueño. Y alguien le está pidiendo que despierte. ¡Oh, mierda, mierda! Encuentro una salida. ¿Qué está sucediendo aquí? Está empezando a asustarme. Estoy seguro de que alguien está aquí conmigo. El hecho de que no haya visto a nadie hasta ahora me pone aún más ansioso. ¿Qué carajo fue eso? ¿Me estoy volviendo loco o qué? Ay, más maniquíes. Pero yo vine de ahí. Y la llave no la tengo. Puede estar abierta. A ver. Hola. Puede estar abierto el... Sí, el ascensor. El ascensor se abrió. Podría ser mi salida. Venga, vámonos. A ver dónde nos lleva. ¿Puedo ayudarle? Tengo una cita con el Dr. Ibnus. A las tres en punto. Mira a tu alrededor. Al igual que la última vez, el ascensor se detuvo donde él quería. Alguien tiene que estar aquí. Dice, mira a tu alrededor, pero... Es una sala de espera. Encuéntrame. ¿Quién está dejando estos mensajes? Lo siento. Aún no he arreglado tu computadora. Sin embargo, Enter. Y el teclado numérico aún funciona. Hasta pronto los hagan. Me está diciendo, puedes poner una clave. Numérica. Este modelo se ve muy familiar. Debería aprenderlo. Tratar de encontrar algo. No hay... No me he dejado terminar de leer. No me he dejado terminar de leer. ¿Y cómo se enciende? De todos los lugares del mundo, tenía que terminar aquí. Tengo la sensación de que llamará pronto. Me siento pegajoso al mirarlo. Como si... Me asegurara de que nunca me pasaría nada malo. Siempre dicen que no vayamos hacia la luz. Pero creo que es una tontería. Muy buena imagen. Me recuerda a Alicia en el País de las Maravillas. Así que es verdad. Todo cerrado. Morfeo 64. Morfeo 64. ¿Le puedo ayudar en algo? Y las... Esto es un fallo bien gordo. Las opciones... Ni siquiera se han en inglés. Así que no sé lo que le estoy diciendo. Mi nombre es Max. Morfeo. Autónomo. Conocimiento. Sistema. Mi tarea principal es ayudar. ¿En qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo hacer por ti? No puedo recuperar la información. Código de error 404. Encontré varias opciones posibles. Déjame analizarlo. ¿Quieres continuar? Encontré la mejor solución. Encontrar Jerico. No he aprendido mucho. Todo lo que sé debería encontrar Jerico. No estoy seguro de qué es. Todo lo que me queda es seguir adelante. Si me dejan. Creo que el ordenador ahora está aquí. ¡Ah! No sé si estoy volviendo hacia atrás. Doctor, lo puede recibir un poco antes. Excelente, gracias. El ascensor me llevó a un piso inferior. Se ve casi idéntico. Supongo que es parte de un complejo más grande. Sí, un lugar perfectamente normal para ponerlo en el piso. Sí, un sillón. La verdad es que sí, una tontería. Ponerlo justo enfrente de la puerta. Vale, esto sigue igual, ¿eh? No es el mismo sitio de antes, pero es muy parecido. Otro dibujo inquietante. Que no estaba aquí cuando entré. Oh, sí. Vale, esto también es igual de antes. Parece que alguien trató de bloquear la puerta de la mani. Pero, ¿por qué? No puedo apartar la silla, ¿no? Vale, hay un trozo de maniquí ahí. Y ahí hay otro trozo de maniquí. Y ahí hay otro trozo. Y ahí hay otro trozo. Recogida cinta de audio 1. Es un radio cassette. Sin embargo, no tengo nada... Bueno, es un cassette realmente. No tengo nada con que ponerlo, con que oírlo. Así que tengo que buscar un radio cassette. Como este, por ejemplo. No sé si el teléfono es de... ¿El teléfono es de la radio? ¿O es un teléfono que hay por aquí? Es la de la radio. Ay, mierda. No parece funcionar. Ah, es una tele. Ya decía yo que es una televisión. Al menos el maniquí sigue ahí. Ya no está. Ya no está. Se ha ido. Creo que hay alguien más conmigo, sí. Teléfono otra vez. Aquí está. No hace nada. No me cierres la puerta. Ya no está el teléfono. Me siento incómodo al ver esto. No me incómodo. Me sientes raro. O asustado. ¿Y ahora qué? Ya no funciona. Ay, que no funciona la linterna. Que me quedo sin luz. Bastante seguro de que no estaba ahí hace un momento, sí. No estaba. Y esto estaba cerrado. Y ahora está abierto. Ahí está. Ay, el maniquí me está vigilando. Ahí estás. Esto es perturbador, sí. Conecta los dos armarios. O no. Ah, está cerrado. Sí, conecta los dos armarios, pero se cierra detrás. ¿Qué demonios fue eso? No puedo explicar... ...estas cosas lógicamente. Me siento horrible. Tengo que salir de aquí, sí. ¿Cómo puedo abrir este maldito ascensor? Muestra un niño con un traje típico. Me pregunto si significa algo. No puedo. Ah, vuelvo a irme. Buenas tardes, señor Sorrent. Buenas tardes, señor Sorrent. La última vez no encontré nada útil, sin embargo, vale la pena intentarlo de nuevo. Buenas tardes, señor Sorrent. 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 No sé lo que le estoy preguntando. Creo que terminaste en este lugar por accidente. Tuvo que ser un error. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? No sé, quizá la cinta... No. Un instante, lo ruego. Debes recordar algo. La gente no acaba aquí sin un motivo. ¿Has tenido un accidente automovilístico? Eso explicaría mucho. No te gustaría mi respuesta, pero tienes que seguir adelante. Tienes que llegar a los niveles inferiores. No te quedes atascado, por favor. El problema es que no sé lo que le estoy preguntando. El usuario abandonado el chat. Vale, no aprendí nada. Al menos, ahora sé que no soy el único aquí. Quienquiera que haya sido, prometió ayudarme. Todo lo que queda es entrar en el ascensor. Otra vez al ascensor. Tienes suerte de participar en este programa. Te brindaremos la mejor atención. No hay necesidad de estar esperando. Siento que me estoy acercando a lo que sea que estoy buscando. No sé qué encontraré allí y no me importa mientras me saque de aquí. Hemos vuelto a la cocina. Ah, qué asco. No quiero saber qué es esto. No quiero ni mirarlo. Otra sombra. No tengo ningún cassette que poner ahí. Vale. Es un poema. Es un poema. Hombres muertos, hombres muertos, cubiertos en suciedad. ¿Cuántas vidas más aún llevará su maldad? Tantos cadáveres esparcidos por todas partes. Se ven hasta los niños hasta que corazón se parte. Algunos en la esquina con ojos de lágrimas llenas. Tantos cadáveres. Porque el loco Michael, brutal, sin ninguna pena, les puso mercurio en droga. Que se metían en venas. Ahora él también por jeringa morirá. Porque esto ha pasado, nadie lo entenderá. Vale. Tenemos a un tal Michael que mató a algunos niños. Está tan tranquilo aquí. Espero que no empiecen a moverse ahora. Yo también espero que no se empiecen a mover. Otro poema. Hombre muerto, hombre muerto colgado en un árbol. Y hay algunos más. ¿Puedes ver cuántos? Jason está colgado justo allí también. No fue un buen marido. Ni se portaba bien. Su mujer ahogaba lamentos en el vaso. Ahorcada fue la niña por sus padres mal paso. Al final también la mujer murió. Saltando del cuarto piso, la vida se quitó. Ya no se siente sola. Como durante su vida. Porque ahora está con su familia unida. ¡Ay estos! ¿Ves cómo se mueven? No se iban a quedar quietos. Ay, aquí hay sangre. Esto es deprimente. El poema que vimos antes decía algo de gente colgada. ¿Y esto? Recogida estatuilla de conejo. Jason. Ah, hay que usar el... Vale, se puede poner y quitar. Jason está aquí. O Jason yace aquí. David. Y Michael. Tengo la sensación de que podría ser útil. Otra estatuilla de conejo. Y otra vez lo mismo. Michael. Jason. Y David. Uy, ha girado la cabeza y me está mirando. Sé que solo es un maniquí. Pero parece muy real. Bueno, tan real no parece. Pero da mucha grima cuando... Cuando se mueven. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una mano. ¿Qué pasó aquí? Otra vez Michael, Jason y David. ¿No? Sí. Vale, lo mismo. Sé que es solo un maniquí. Pero parece muy real. Y aquí hay botones. Botellas. Hemos visto... Todo esto tiene que ver... Tiene que ver con el poema que hemos visto antes. Ah, esta es la mano. Espero que no empiecen a moverse ahora. La mano que hemos visto es esto. No sé si es un fallo del juego. O han querido hacerlo así. Madre de... Y otra estatuilla de conejo. Tengo tres... Vale. Tengo tres estatuillas. Tres habitaciones. Y tres lugares donde hay que colocar. Vale. Y cada uno con tres nombres diferentes. Esto va a tener que ver... Con el poema que estaba antes. ¿Dónde está el poema? Aquí decía... Jason está colgado. Y su hija... Estaba horcada. Y la madre murió saltando... De un cuarto piso. Y su mujer se ahogaba lamentos en un vaso. Todo esto lo hemos visto en las... En las habitaciones antes. Vale. El primero que pone aquí es Jason. Pues vamos a ir en orden del problema. Vale. Vamos a colocar Jason en la primera habitación. Y claro, los otros dos no tienen nombre. Pero vamos. Probemos David aquí. Y Michael en el otro. Y si no, al revés. Michael aquí. A ver si es este. Creo que... Creo que escuché algo abajo. Creo que está bien. A ver. Ya no los puedo quitar. Ese es el orden correcto. Ese es el orden correcto. Y si no, habría sido. Pues al revés. Simplemente. No había mucha pérdida. Ahí va. ¿Quién es? Se ha metido aquí. Y ya no está. Hay un casete. No sé si estaba ahí antes. O se me ha pasado. Bien. Bien. Entonces podemos seguir adelante. Otra vez el teléfono. Y ya está. Bueno, pero se ha abierto el ascensor. Ay, qué grima da este bicho. No me jodas. Restablecer la energía. O soy extremadamente desafortunado. O algo no quiere que me vaya de este lugar. Ya vi suficiente de estos corredores. Pero tengo que regresar y volver a conectar la energía. ¿Cómo? Qué poema no lo había leído antes. Hombre muerto, hombre muerto, atravesado. ¿Cuántos muertos más ya has contado? Este fue asesinado con locura sangre fría. Su cadáver fue arrojado donde no verá el día. Sus ojos son enormes, congelados de miedo. La muerte señaló a David con su dedo. El frío del cuchillo en su corazón fue cerrado. Y sobre los adoquines sus restos se han quedado. Vale, este es David. Cada poema es una habitación diferente. O sea, la que estaba el cadáver tumbado con el cuchillo es David. Y este cadáver dice Michael. Vale, cada poema dice una de las habitaciones. ¿Qué carajo está pasando? Esto es diferente ya. Antes no estaba esta escalera. ¿Qué diablos es este lugar? ¿Has encontrado Jerico? Otra estatuilla. Es una especie de diploma. Del doctor Theodore Ibnos. Otra cinta. Señor, ¿cuál es su nombre? Nathan Sorren. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo una cita con el doctor Ibnos a las 3 en punto. Ya estamos con el teléfono. Disculpe, por supuesto. Buenos días. Clínica de trastornos del sueño Morfeo. ¿En qué puedo ayudarle? Nathan está aquí. Habrá que poner aquí el... El conejo. Y esto es... ¡Ay! Una pistola. Se ve raro, pero supongo que es mejor que nada. Ah, qué mal rollo. Excelente. Me siento mareado al mirarlo. Vale, este era el del poema que estaba en todo el mundo colgado. Ay, ay, alguien. Y para. Sea lo que sea, se ha ido. ¿Lo maté? Ah, mira, aquí. Esto no estaba antes. Se activó esa pistola cuando sonó el teléfono. O sea, la pistola solo se activa... No pasó nada. Creo que hay más de esas cajas de energía en este lugar. Vale. Solo se activa la pistola cuando suena el teléfono. Si no... No puedo apretar el gatillo. Algo lo está bloqueando. Aquí hay otra. Mejor. Sí. Y aquí hay otra. hay sólo cuando suena es hora de largarse de aquí pues sí pero por aquí no es pude restaurar la energía ahora estoy seguro de que alguien está jugando conmigo tan pronto como el ascensor funcione me largo de aquí el ascensor estaba aquí abajo dónde está suena suena ahí está aterrada le iba a disparar al bicho ese pero así entiendo eso lo que todo es nuevo para mí es normal eres uno de los primeros participantes pero por favor intenta relajarte tienes alguna pregunta me las arregle para alejarme de esta locura esa pistola estas criaturas todo parece surrealista debo estar volviéndome loco estoy a salvo por ahora espero otra vez el ordenador que está a medio traducir espero que esa persona todavía esté aquí son mi último recurso mi esperanza de escape bienvenido de nuevo al sistema interactivo morfeo 64 esperaba volver a verte Nathan por supuesto me gusta ayudarte Nathan es una pena que no podemos volver a encontrarnos otro usuario está esperando para conectarse contigo estoy feliz de que haya de que lo hayas logrado me temo que sé por qué estás aquí de todos modos sé cómo sacarte si te lo explicaré todo pero primero debes salir de aquí una vez fuera deberás descolgar el teléfono pase lo que pase tienes que recoger solo así podrá ayudarte me sacaré de aquí muy pronto todo será solo un vago recuerdo el usuario ha abandonado el chat buena suerte para ti Nathan nos veremos pronto ese extraño me ayudó el ascensor debería llevarme fuera ahora espero que sea el final yo también porque esto es un lío no por el momento no muy bien continuemos vale sigo teniendo la pistola ah ya estamos fuera ese extraño no estaba mintiendo de hecho estoy afuera dijo que cogiera el teléfono que me estaría esperando espero que pueda explicarlo todo oh la sidera sonar parece que está tratando de advertirme el teléfono estaba no corre 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 suena suena el teléfono está aquí creo que es el teléfono pero primero tengo necesito encontrar el teléfono si está aquí solo entonces podría averiguar qué está pasando alguien me ha golpeado pues ah está y es ¿Quién es este teléfono? Apágalo, inmediatamente El teléfono está sonando Lo estamos perdiendo Dios mío, se ha muerto Alice, apaga el maldito teléfono Vale, así es como murió Nathan No jodas Profetón ¿Qué he hecho? El nombre Nathan Apellido Sorren Fecha de la muerte, no lo sabemos Hora de la muerte, 3 y 3 de la tarde Causa de la muerte, inteligencia de médico auxiliar Interferencia en la señal Eso fue lo que pasó Vale, estábamos viendo Yo creía que estábamos dentro del sueño Pero no, estábamos viendo la cinta La cinta parece surrealista Es imposible Y sin embargo, esos médicos parecían estar Obsesionados con eso Todavía tengo los documentos para ver Estábamos viendo la cinta de la muerte del hermano Vale, entonces el hermano estaba en una clínica del sueño Se sometió a algún tipo de, no sé, una intervención Y algo salió mal Y está muerto La grabación mencionaba a Alice Hill La misma persona que firmó estos papeles Antecedentes médicos Barón de 27 años con dificultad para conciliar el sueño Apnea del sueño excluida Lecturas de polisonografía anormales Otras recomendaciones para el estudio Paciente listo para participar en NET No se pudo definir la causa de cual existen los problemas Para conciliar el sueño El transcurso de la grabación ha notado Paso a paso Pero esta cinta no podría ser real Los datos personales de Neysa La firma también se parece a la suya ¿En qué te has metido ahora? Vale, dice La cinta mencionaba a Alice Hill La misma persona que firmó los papeles de Neysa Vi una puerta a los archivos de los empleados Tal vez encuentre algo allí Pues vamos allá ¿Dónde estaba? Arriba Esta no se podía abrir, ¿no? Esta sí Aquí Necesito encontrar algo Hill HHH Debe ser esto Otra cinta no Otra caja de documentos y otra cinta Esta vez es Alice No estoy seguro de cómo encaja ella en esta historia Otra vez para abajo A ver la cinta Y eso La alarma Si quiero ver la segunda cinta Tengo que reiniciar el sistema Estaba aquí Claro, pero puedo Tengo que encenderlo de nuevo, ¿no? No, no me deja Funcionó No me deja Y ahora Ahora, ahora sí Vale, vuelve a haber electricidad Y ahora La energía está encendida La alarma está en silencio Puedo seguir buscando La otra cinta Esta es la de Alice Mami ¿Y ahora dónde estamos? Tuve un sueño extraño, no recuerdo mucho, pero estaba relacionado con Jason, Jason, creo que ya se habrá ido, hora del desayuno, ¿esta es la familia que estaba en el poema? La que murieron todos, todavía tengo que maquillarme antes de salir, vale, dice baja por la escalera, no hay necesidad de despertarla tan temprano, la despertaré después de hacer el desayuno. Todavía tengo algunas cosas que hacer antes de ir a trabajar. Tuvo que irse. Hola mamá, sí, Jason ya se fue al trabajo, no me dijo que tenía que trabajar temprano, Emilia está levantada, tengo que encargarme del desayuno. Mirar dentro de la nevera. Preparar el desayuno. Un clásico para hoy, tostadas con huevo frito. Estoy segura de que tengo todo lo necesario. Vale, huevos. Ahora puedo calentar el aceite y hacernos unas tostadas. No funcionará con la estufa apagada. Debo de esperar a que el aceite se caliente. Un plato limpio ¿Dónde te estás escondiendo? Plato limpio. Ahí está. Es hora de brindar. La traducción está muy rara. Vale, hay que esperar a que el aceite se caliente. Estará listo en un momento. Tostadas, tostadas. No sé si lo dejo ahí y se quema la comida. O no. Los huevos deberían estar listos ahora. Pero no los puedo sacar. Listo. Vale, ya tengo las tostadas, pero los huevos no los saca. No puedo sacarlos con mis propias manos. Hay una pala por aquí en alguna parte. Una pala. ¿Esto? Pala de arena, dice. Útil para sacar huevos. No, esto no es una pala de arena. El desayuno está listo. Nos haré un té en un momento. ¿Té? No funcionará con la estufa apagada. No tiene sentido encenderlo. O sea, primero te dice que no funcionará si no lo enciendes. Y luego te dice que no lo puedes encender. Pues vale. Gracias. Se ve deliciosa. Se ve deliciosa. Voy a estar haciéndote pronto. Primero tengo que hacer otra cosa. Conseguir las pinturas de la habitación de Emily. A la mierda, él te puede esperar. Emily quiere pintar. Pues vamos a pintar. Entonces hay que recoger las pinturas de la habitación de Emily. Salva a Emily. ¿Por qué está pasando esto de nuevo? Necesito llegar a ella. ¿Dónde está Emily? Ahí no está. Y hay un montón de hojas por el suelo. Hasta aquí. Lo lamento, Alice. Traté de cambiar. De buscar ayuda. Traté de amarlas a ambas. Traté de darle sentido a todo. Pero no puedo. Nadie escuchó mi súplica. Ella es solo un bebé. No quiero que piense que es su culpa. Dile que no es así. Dile que papi siempre estará con ella. Te vi sufrir conmigo. Despadeciéndote cuando perdiste a tu esposo. No quiero que sufra mientras crece. Quiero un futuro mejor para ti. Sabía que nunca me dejarías ir. Quiero que recuerdes que no es por ti. Hiciste lo que pudiste. Estoy demasiado cansada para seguir intentando. ¿Mami? Mami. ¿Qué pasó? Ahí está la niña. Otro accesor no. Otro accesor. 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 Vale, al menos no estamos en la casa anterior. Necesito encontrarla. ¿Por qué no me amas? ¿Por qué diablos la dejaste? ¿Cómo se supone que voy a explicarle esto a una niña? Vale, puedo ir por ahí. Y aquí también. Un blote de madera. Vale, hay que ir colocando los bloques de madera ahí. Faltan tres. Voy a apurar hoy. Que no hace nada. A lo mejor hay que colocar los bloques antes. A ver, bloques de madera. Ahí hay uno. Faltan dos más. Dejaste a Emily, bastardo. No tiene nada que ver con lo que dice ahí en la pared, de verdad. En la pared dice, mamá, mira a este conejo blanco. Está brillando. Y la traducción de eso es, dejaste a Emily, bastardo. Vale. Aquí hay otro bloque de madera. Falta uno. Ahí está. ¿Y ahora? Ah, hay que formar una palabra. Emily. ¿Y hay que hacer una foto? ¿O es con Y? Ah, ahí hay que colocarlo bien. ¿Dónde estás? ¿Foto? Pues no. Ah, ahí no son por ahí. Emily está ahí. Aún no. No es hora de abrir esa puerta. ¿Qué hay aquí? Nada. Nada. Ah, no puedo encender la linterna. Ah, no puedo encender la linterna. No puedes justificarlo. Vale. Vale, esto es lo mismo de antes. En los cubos también había estos cuadraditos para colocar cosas. Eso que, un ojo gigante. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas a Alicia? ¿Qué le pasó a Emilio? Emily no es Emilio, eh. ¿Eh? Esto es lo mismo otra vez. ¿Recuerdas a Alicia? ¿Recuerdas a Emily? Mi vida está vacía. ¿Cómo se supone que voy a explicarle esto? No tiene sentido y no puede justificarlo. Cada cuadrado es una cosa diferente. Y este siempre dice lo mismo. Sí. ¿Recuerdas a Alice? ¿Y recuerdas a Emily? ¿Qué le pasó a Emily? A Emily le gusta jugar. Tengo que jugar con ella. Ah, ya puedo encender la linterna. Otra vez el ruido ese raro. ¿Recuerdas? No me mereces. Vale, no puedo hacer nada. ¿Me puedo ir ya? No. Hay que hacer algo. Ah, esto está abierto ahora. Ah, no, no. Ya estaba abierto. Esta es la que no se puede abrir. ¿Qué falta por hacer? Ah, está abierto. ¡Suscríbete! Vale, lo último nuevo que ha ocurrido es esto. Esto estaba encendido. Ah, ahora. Pero esto yo lo hice antes. Eras una vez una niña pequeña, llamada Emily, que con pinceles sueña. La pintura y el arte fueron sus amores. También amaba a los animales de todos los tamaños y colores. Un día el cielo fue desgarrado por una tormenta horrorosa, de la cual la salvó su amiga verdadera y preciosa. Y para que la pequeña no tuviera más miedo, hablaba con ella. Con ese hermoso gesto desterró el miedo con una estrella. Pero un fuerte trueno lo destrozó todo y los asustó casi hasta la muerte. Gritos, sollozos y aulidos. Eso es lo que escucharás. Pero esta vez no fue ella quien lloró. Y aquí dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de que de ese día, del día de la tormenta? Esto ha cambiado. Recogido dibujo. Ahí hay otro dibujo. Ahí hay otro. Recuerdo algo. Tengo cuatro dibujos. Y había cuatro lugares. En el baño, donde está el ojo, había cuatro lugares. Todavía sigue ahí. Y la pintura y el arte fueron sus amores. Ah, esto es el poema que hemos visto antes. Un día el cielo fue desgarrado. Hay que encenderlos en el orden correcto. Vale. Hay que reproducir otra vez el poema de antes, encendiendo las luces en el orden correcto. Vale, creo que esta es primero. Es... Primero pintura. Luego el rayo. Pintura, rayo, esta y lo muestra. Genial. Te acordaste de tu bebé. Te felicito. Ahora dime, Alice. ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas aquel día? Te ves confundida. Así que supongo que no. El sol acaba de ponerse. La tormenta se ha vuelto demasiado tranquila. Y entonces me viste. Fue tu culpa. Ella también tiene la culpa. Ustedes me hicieron hacerlo. ¿Te acuerdas? Dejaste a Emily Bastardo. Siempre dice lo mismo. Vale. Y ahora que... La puerta que antes no estaba abierta, ahora sí lo está. Un sótano. Esto es nuevo. No puedo encender la luz. Ah, se acabó. Se acabó aquí. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Y la madre... Esto fue un sueño de la madre, seguramente. Una verdadera obra de arte. Todo ese lío valió la pena. Siento que necesito pasar cada momento libre con ella. Necesito pasar cada segundo con ella. Yo me escondo primero. Yo me escondo primero. Ve al baño y no mire. Al baño... Emily quiere jugar al escondite. ¿Hora? Hora de contar el baño aquí. Y ahora esperamos. Uno, dos, tres... Cada vez hay más robos en la zona. Aquí hay seguridad. Ahora no. Una bañera caliente después de un día duro de trabajo. ¿Quién podría resistirse? Veinte, veintiuno, veintidós. Bien, hora de jugar. Venga. Creo que sé dónde ha ido. Esa pequeña tramposa seguramente encontrará la manera de sorprenderme. No hay razón para bajar ahí. ¿Estará fuera? No. Todavía tengo algunas cosas antes de irme. Le tengo. Oh, no. No, no está ahí. Creo que escuché algo abajo. ¿Está arriba? Qué bromista. Cerrada. Otra vez abajo, ¿no? Otra vez abajo, ¿no? ¡Suscríbete! ¿Por qué tanta televisión? ¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Encuentra a tu hija. ¿Dónde está ella? La estaba viendo todo el tiempo, debe estar aquí en alguna parte. No se puede abrir. Nada. ¡Ay! ¿Qué está el bicho? El señor conejo no ve nada. Ha perdido los ojos. ¿Puedes encontrarlos? Quiero mostrarle mi nuevo dibujo. Vale, le faltan los ojos al conejo. ¡Ay! Esto está abierto. Una cuchara. Cucharra lo han llamado. Bueno, una cuchara tenemos. ¡Ay! Parece que alguien ya tiene sus ojos. No te preocupes, encontraremos algunos. O sea, alguien ya le ha quitado los ojos. Para eso sirve la cuchara. Vale, tengo ojos humanos. Bueno, son dos círculos. Pero... Se supone que esos son ojos. Al señor conejo seguramente le gustaría algunos... Le gustaran los ojos nuevos. Mamá no tiene dientes. Ahora los dientes. No podrá comer zanahorias sin ellos. Unas tenazas. A este. A este. Este que no tenía ojos. Le voy a quitar los dientes. Con las tenazas. Ahí están los dientes. Se los vamos a poner al conejo. Al señor conejo seguramente le gustarán algunos dientes nuevos. Vale. Gracias mamá. El señor conejo también te lo agradece. Dice que te verá más tarde para agradecértelo de nuevo. Pues mejor no. Prefiero que no venga. Esto se ha abierto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Pero no... Vale cerrada. Otro conejo Recogida la mitad de una estatuilla de conejo ¿Dónde estás? No puedo verte Vale, puedo abrir esta puerta No tengo la... La linterna ¿Y por aquí? Cerrado, no hay nada E-D-I-C-I-U-S E-D-I-C-I-U-S Mira, lo voy a escribir E-D-I-C-I-U-S A ver E-D-I-C-I-U-S 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 Edicius No puedo componer ninguna... Ninguna palabra con esto E-D-I-C-I-U-S 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 E-D-I-U-S E-D-I-C-I-U-S E-D-I-U-S E-D-I-C-I-U-S Pistola E-D-I-C-I-U-S 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 E-D-I-C-I-U-S-I-U-S E-D-I-C-I-U-S Vale, podemos colocar el conejo... Bueno, tengo dos partes del conejo... Y se pueden colocar encima de los televisores... Y aquí pone Suicidio. Y Nudo Corredizo. Vimos antes que se ahorcó. Entonces podemos poner Nudo Corredizo más Taburete. Ay, mira, tenemos aquí la linterna. Pues sí, era eso. ¿Qué pone aquí? ¿Qué me ha ocurrido? Se suicidó colgándose. No, todavía no. Vale, hay que volverlo al principio. Ay, otra vez el bicho este. Se ha ido. ¿Dónde está? Ya está abierta la puerta. Ah, no, no, era esta. No, sigo sin poder abrir esa puerta. La linterna no funciona. Ahí lo ojo otra vez. Así que dime, Alice. ¿Al señor conejo le gustaron tus regalos? ¿Por qué sigues fingiendo que ya no te importo? Te estás mintiendo a ti misma. ¿Sigues teniendo problemas de memoria? Alice, ¿por qué crees que quiero algo que ya me pertenece? Demuestra que todavía te importa. Dame algo real. ¿Qué pone ahí? Bueno, recogido tenaza. Ah, muéstrame tu sonrisa. ¿Y ahora qué? Tengo las tenazas. ¿Uy, esto? No sé qué hay que hacer. Se está arrancando los dientes, con las tenazas. Pero no puedo hacer nada. Lo hace solo. Lo hace solo. No sé qué tengo que hacer. Si hay que hacer algo, claro. Segundo diente. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Vale, se han sacado todos los dientes. En un inquinimido de las tormentas. Tengo que distraerla. No hay razón para bajar allí. No me dejes subir. No me dejes subir. Distraerla con qué? Música. A lo mejor con música. Ah, está aquí. Ven, mamá. Vamos a jugar. Ah, puedo jugar. No me dejes subir. Vale, ¿hasta cuándo? Ah, por sí. Así vamos a perder seguro. Deben de haber sido los fusibles. Estos son fusibles. Están en el sótano. Jason solía cuidarlos, pero todavía no están en casa. Ah, demasiado oscuro. Primero tengo que sacar la linterna del cajón. ¿De qué cajón? Ahí. Al sótano. Y este es el padre, ¿no? Dores. Dores... Ah. 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 fünf... Recuerdo A ver Papá, ¿qué hace? Mamá, ¿qué hace papá? Al menos tengo linterna ¿Por qué estás enojada con él? No es su culpa que estés triste Lo siento mucho por Jason Sé que esto debe ser difícil para ti Pero tienes que volver al trabajo No podemos permitirnos tus vacaciones ¿Qué vacaciones? El Dr. Reed nos está preguntando por ti ¿Puedo traer a Emily? Vale O sea, me da a mí Que la muerte del hermano De nuestro protagonista Bueno, ya sabemos que la muerte del hermano Fue porque estaba en una operación Y Alice Cogió el teléfono En medio de la operación Y él se murió ¿Pero cogió el teléfono por qué? Porque estaba preocupada Porque su marido había muerto La obligaron a trabajar En ese estado Que bueno verte Alice Tenemos otro paciente en la net Número 8 A Alice la obligaron A trabajar Bien, casi estamos listos Por favor aparecen sus teléfonos rápidamente Y Alice no lo apagó De pie a todas las llamadas Jen Ahora empecemos Trae a Emily contigo No debería quedarse sola Empezamos en 15 minutos Lleva a Emily A la oficina de Silvia Ella puede cuidar de A ver, Silvia Que tenía que cuidar de Emily Mom, ¿podemos ir al baño? Estoy a punto de vomitar A ver, Silvia Tu hijo no puede quedarse aquí Será tu hija Jay la llevará a tu casa Dale las llaves Ven conmigo Tenemos que taparlo La muerte del hermano Sí, 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 sí ¡Egumbre! ¡Hace esos pequeños! Lleva a Beija ¿Verdad empezar Encuentra mamá Alguien abajo está haciendo mucho ruido Es mamá Me dijo que llegaría más tarde esta noche Entonces, si no es mamá, ¿quién es? Vale, ahora somos Emily Mamá Es ella, esa es la puerta del exterior, ¿verdad? Sí Alguien ha entrado Alguien está aquí, no conozco a esos hombres No los conozco Mamá, vuelve, tengo miedo Vale, pues ya estoy viendo de qué va esto Han dejado a Emily sola ¿Seguro que viste a alguien? Sí, vámonos Y unos ladrones entran Y seguro que matan a la hija O sea, el marido muerto se ahorca Y la hija la matan Unos ladrones ¿Crees que vieron nuestras caras? Está oscuro Seguro que no ¿Qué diablos estás haciendo? Solo una niña Sin testigos No voy a ir a la cárcel por un maldito niñato Por Dios, tira Está nada asustada que probablemente no recuerda nada Claro, y ahora la madre llega a la casa No Otra vez el ojo Ay, el conejo ahora me sigue Claro, ya tiene ojos Y ahora me sigue Y ahora este qué Espero que te haya gustado mi carta No espero que lo entiendas Eres tan imbécil como nuestro hijo Lo siento por Emily Lástima por ti también Veo que ya has decidido Entonces Nos vemos pronto Este es el padre y la hija Este es el padre y la hija No, no me puedo ir No, no me puedo ir A salgo por la ventana No, no me puedo ir No, no man No me voy a amar No, no hemos dejado Así que lo siento NOMBRE ALICE HILL MUERTE 11.57 DE LA MAÑANA CAUSA DE LA MUERTE LESIÓN DE MÉDULA ESPINALA Y HIPOXIA CLEBRAR RECORDEMOS QUE ALICE SE TIRA, SE TIRA DESDE UN CUARTO PISO QUE ME PARECE UNA TONTERÍA EH, NO ES UN CUARTO PISO LO QUE HEMOS VISTO ES UNA CASA, NO ES UN EDIFICIO DE 4 O 5 PLANTAS ERA UN EDIFICIO QUE TENÍA 2 PLANTAS Y QUE NO SE PUDO TIRAR DE UN CUARTO PISO COMO DECÍA ANTES ESAS CINTAS DEBEN SER UNA ESPECIE DE BROMA NO HAY FORMA DE QUE SEAN REALES PERO SE VEN TAN REALISTAS Y ESOS MÉDICOS LOS TRATABAN COMO SI FUERAN IMPORTANTES NECESIDO REVISAR LOS DOCUMENTOS, OTRA VEZ ANTECEDENTES MÉDICOS, CUERPO DE ALICE HILL SE HA SOMETIDO A UN TRATAMIENTO NET LA PACIENTE NO RESPONDÍA, TENÍA VARIOS HUESOS ROTOS Y HEMORRAGIA INTERNA SEVERA EL CUERPO FUE TRANSPORTADO LO SUFICIENTEMENTE RÁPIDO PARA UNA TRANSFERENCIA EXITOSA SE RECOMIENDE INVESTIGACIÓN ADICIONAL INVESTIGACIÓN ADICIONAL SOBRE UNA COPIA DE ALICE HILL ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁN HACIENDO? ¿CUÁL ES LA INVESTIGACIÓN QUE ESTÁN HACIENDO? YA NO SÉ QUE CREER, ASÍ QUE ESTA MUJER ERA ENFERMERA AQUÍ, ESTUVO ALLÍ DURANTE EL PROCEDIMIENTO VEO ALGUNAS REFERENCIAS A UNAS INVESTIGACIONES, PERO LOS DOCUMENTOS ESTÁN INCOMPLETOS HAY UNA NOTA DE QUE EL RESTO DE LOS PAPELES SE TRASLADARON A LA HABITACIÓN DE LA JEFA DE ENFERMERÍA ESTA, ESTO YA LO HOMOS VISTO ANTES VALLE, ESTO ESTÁ CERRADO VALLE, JEFA DE ENFERMERÍA ENFERMERÍA, AQUÍ ESTABAN LOS ARCHIVOS DEL PERSONAL AQUÍ ESTÁN EL ORDINADOR NO ME DIGA, NO, NO CREO QUE FUNCIONE MENOS MÁL ENFERMERÍA, ENFERMERÍA, ENFERMERÍA ENFERMERÍA, 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 ENFERMERÍA ENFERMERÍA, ENFERMERÍA, ENFERMERÍA NEGLIGENCIA DEL MÉDICO AYUDANTE QUE ES ALIS INTERFERENCIA DE SEÑAL CAUSADA POR LA LLAMADA TELEFÓNICA ENTRARTE AH, YA ENTIENDO, VALE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTÁN HACIENDO AQUÍ TIENE ALGO QUE VER CON ALGÚN TIPO DE APARATO QUE INTERFIRIÓ LA LLAMADA TELEFÓNICA, POR ESO DECÍAN APAGAR TODOS LOS TELÉFONOS PORQUE LOS TELÉFONOS INTERFIEREN EN LO QUE SEA EN EL EXPERIMENTO QUE ESTÁN HACIENDO PERO COMO ALIS NO APAGÓ SU TELÉFONO Y ALGUIEN LA LLAMÓ PUES SE CORTÓ LA SEÑAL Y NATHAN, EL HERMANO DE NUESTRO PROTAGONISTA SE MURIÓ LO QUE NO TENGO CLARO TODAVÍA ES DE QUE ES QUE ES EL EXPERIMENTO QUE ES LO QUE ESTABAN HACIENDO TRANSFERIR LA CONCIENCIA DE UNA PERSONA A QUÉ A UNA COPIA HEMOS VISTO ANTES ALGO DE COPIA COPIA DE ALIS LO ESTÁN TRANSFIRIENDO POR EJEMPLO A LOS MANIQUÍES QUE HEMOS VISTOS Y AHORA QUÉ NO DICE NADA ALGUIEN ESTÁ AQUÍ TENGO QUE IRME IRME, IRME, IRME A DÓNDE ABAJO TENGO UNA LLAVE DE QUE ES LA LLAVE Joder SI AH CORRE FUE INGENUAL AL PENSAR QUE LA RAMA NO ALERTO A NADIE ESTA LA LLAVE ES PARA ESTO TENGO QUE SALIR DE AQUÍ LO ANTES A POLICIAL RECUERDO LA ENTRADA PRINCIPAL SI TAN SOLO PUDIERA LLEGAR A ENTRADA PRINCIPAL AHÍ ESTÁ LA ENTRADA PRINCIPAL CREO QUE ME HAN DISPARADO LA POLICÍA LA POLICÍA ME HA DISPARADO NO SE SI EL JUEGO ES ASÍ SI EL JUEGO ES ASÍ CONTINUA O sea ES EXACTAMENTE COMO LO RECUERDO OCURRE ALGO CUANDO MUERA ESPARCIRÁS MI CENUIS A AQUÍ NO ERES DEMASADO JOVEN PARA ESO NATHAN POR EL AMOR DE DIOS ESTÁ GRABANDO ESTO SI QUERÍA CONMEMORAR EL MOMENTO SINEMARGO DE VERDAD QUIERES LO PROMETO TERMINA vale no me he enterado de qué tipo de experimento se trataba tampoco sé si nuestro personaje muere o no muere y tampoco entiendo muy bien ese final la verdad es que el juego me ha dejado un poquito así así no me ha gustado mucho tendría que haber bueno para empezar la traducción no está muy bien hecha y eso quizá te quita la manera de entender el juego pero yo creo que incluso aunque la traducción estuviera bien creo que el juego no está bien contado así que no me ha gustado mucho no me ha gustado mucho no me ha gustado mucho y así que la traducción no me ha gustado mucho Gracias.